¡Hey! Hola que tal gente, aquí va mi primer vídeo de Pro Evolution Soccer 2017 y tranquilos que seguro que no será el último. La cuenta oficial de Konami para Pro Evolution Soccer en Twitter ha publicado hoy el top 5 de jugadores más veloces en PES 2017. Ya mismo te estoy mostrando la imagen del vídeo a estos 5 jugadores que serán los más rápidos en el juego, siendo Aubameyang, delantero del Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana, el más veloz, con 97 de valoración en el atributo de velocidad. Le sigue con 96, Walcott, delantero del Arsenal, equipo de la Premier League inglesa. A continuación con 95, Bellerin, también del Arsenal y que ocupa la posición de lateral derecho en su equipo. Iñaki Williams, le sigue con 93, jugador que ocupa las posiciones de extremo, perdón, o delantero centro en el Athletic Club de la Liga Santander Española. Y por último, Sané, con 92 en velocidad, jugador del Manchester City de Guardiola, de la Premier League inglesa y que ocupa la posición de extremo en su equipo. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con este top 5? Déjame saber en los comentarios si crees que algún otro jugador debería estar en este top 5. Por si os interesa saber quiénes son los más veloces actualmente en PES 2016 y así poder comparar, estos son de mayor a menor velocidad. Bellerin, Robben, Walcott, Ajbonlaor y Gervinho. Además, ahora cambio la imagen del vídeo para mostrarte algunas caras que también han mostrado hoy la cuenta oficial de Konami para PES en Twitter, reconociendo que estas son algunas de las mejores que han hecho para PES 2017. Antes de terminar con el vídeo, quería aclararles un par de cosas que veo que son muy preguntadas en las redes sociales o veo mucha gente aún mal informada. La primera de ellas es que aún hay personas que se piensan que la Liga Santander Española, que ya sabemos que vienen licenciados por completo solo dos equipos, el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona, los jugadores de los equipos vienen con nombres falsos. Y no es así. Los nombres son verdaderos. Así que dentro de lo malo, es menos malo. Eso sí, los kits y nombres de los equipos no licenciados no serán los verdaderos, pero con el trabajo de los editores de la comunidad seguro que podremos dejarlos perfectos rápidamente. Ya os haré videotutorial llegado el momento sobre cómo importar, option files o licenciar equipos que no vienen licenciados originalmente. Y lo segundo que quería contar es respecto a las valoraciones de jugadores que ya se están filtrando en internet de la versión completa de PES 2017. No hagáis mucho caso a estas, ya que en el primer día de salida del juego, el 13 de septiembre en América y el 15 en Europa, el juego recibirá una actualización, un paquete de datos, que hará muchos cambios en los jugadores, tanto de valoraciones en sus atributos como de los fichajes, dejando a cada jugador en su club actual. Eso es todo gente, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, comparte y suscríbete al canal para estar al tanto de mis nuevos vídeos, el cual os traen todas las novedades de la serie Pro Evolution Soccer. Hasta el siguiente, ¡saludos!